La empresa Cibo Decent Machinery Limited sabe que el servicio post-venta de alta calidad es la clave para ganarse la confianza y la satisfacción del cliente. Por lo tanto, prometemos solemnemente que le brindaremos una garantía de 3 años a partir de la fecha de compra de nuestro equipo para garantizar que esté completamente protegido durante su uso. Incluso después del periodo de garantía, Cibo Decent seguirá proporcionándole suministro continuo de piezas y servicios técnicos. Brindamos servicio de garantía gratuito en las piezas que reparamos, asegurando que su equipo siempre funcione de la mejor manera. Además, te brindamos asesoría técnica de máquinas y equipos las 24 horas del día, así como planes de mantenimiento diario. No importa cuándo lo necesite, nuestro equipo profesional le brindará soporte técnico oportuno y profesional. También nos encargaremos de la instalación y puesta en marcha del equipo de forma gratuita. Estamos comprometidos a garantizar que su equipo pueda maximizar su rendimiento y respaldar sus operaciones de producción. Cuando eliges Cibo Decent Machinery, compras equipos de primera calidad y una completa garantía post-venta. Gracias por su confianza y apoyo en Cibo Decent Machinery Company Limited. Siempre trabajaremos con usted para crear un futuro mejor.